Mi mundo sin tu corazón es solo una guerra Porque no tengo tu amor no llega la primavera Espero que algún día escuches este tema Porque lo escribo con el alma Para ti, mi niña bella Con un papel me confieso pero sigo sin saber Que pasa sobre tu mundo si quizá yo estaré en él No me puedo contener, solo te quiero yo tener Y sigo escribiendo frases porque de ti me enamoré Miro yo el amanecer y no te veo a ti en él Porque la vida me traiciona de que voy a agradecer Si no estás al lado mío yo no tengo tu cariño Si llego a tenerlo volvería a ser un niño Porque te amo y te lo digo yo de nada Me avergonzó al mirar tus bellos ojos Me siento y despezo quizá no eres mi destino Nunca estaré murido pero eres la persona Que quiero llevar conmigo una mil veces te lo digo Quiero ser más que tu amigo pero creo que se acabó Este tiempo no hay destino Las cosas que la vida nos prepara y es sufrir ¿Qué hice yo mi cielo? ¿Por qué no estás aquí? Solo te quiero hacer feliz Pero eso no lo entiendes Pero por qué no me respondes Y me dicen lo que tú sientes Quizá ya sea hora que abandonas tu persona Y deje ya que muere la linda blanca paloma Cada día que te llamo hace más grande el corazón Es que ya yo estoy contento al escuchar tu linda voz No daré desilusión Te lo juro por mi vida Pero pase y pase el tiempo Creo que esto ya se termina Creo que esto ya se termina Se acaba mi vida Si tú no estás al lado mío Mi vida Me voy Ya no puedo más Con esto quiero yo acabar Si no estás tú en mis brazos Ya no puedo continuar Ya no tengo yo la fuerza que tenía al empezar Se acabó todo el apoyo Ha llegado el final Solo quiero aclarar que siempre te voy a amar Aunque tú viste en mis brazos siempre te voy a esperar Solo una oportunidad para así poder entrar A tu vida corazón no lo quiero ver llorar El amor que por ti siento Juro nunca lo he sentido La sensación que llevo dentro Juro nunca la he vivido Si tengo yo que hacerlo más rodillo Ante todo porque tengo que llevarte conmigo Aunque sean fotos donde veo yo tu rostro Y lindos y hermosos ojos Que quiero que sean míos Y estemos solo nosotros En un mundo ya tranquilo Sin que nadie nos moleste Te veo en las estrellas Norte, sureste y oeste Aunque cueste lo que cueste Esperaré yo para siempre No me importa lo que diga el comentario de la gente En ti se cerra mi mente Por ti quedo inconsciente Espero tu llamado Lo espero hasta la muerte Solo te puedo recordar Que en mi mente tú estás Me imagino tantas cosas Que no pude concretar Quizás más adelante Pero llegue el momento Y que llegue al lado tuyo Para así seguir viviendo Me faltan palabras Pa' expresarte lo que es cierto No tengo respiración Yo me quedo sin aliento Yo quiero que esto acabe Pero solo va a crecer Olvidar creo que pronto Yo tendré que aprender Aunque me borren las memorias Siempre te recordaré Pueden pasar cinco mil años Pero no te olvidaré Tú eres la persona Que cual hombre desharía Si eres la más bella Que gobernará mi vida Yo creo que está claro Ya todo te lo he hablado Yo le grito ahora al mundo Mi niña yo te amo 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 Yo te amo